Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenos días. Intenté levantarme más temprano, pero realmente no pude. Estuve muy cansada esta semana con el trabajo y muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. Me levanté, voy a tener la cama, ir al baño y ya prepararme algo rico, caliente para empezar con mi día en la mano de Dios y hacer mi devocional y hablar con Dios. Primero pues tiendo la cama, porque siento que cuando uno empieza a tener la cama pues es mucho mejor. No se puede encontrar más. Chicos, acá les estoy mostrando mi Instagram donde posteo muchas cosas de Dios. La verdad es que estoy muy activa por ahí. Luego ya me hice mi té para como despertarme en la mañana y así poder leer la palabra. Me gusta mucho pues estar en mi cama y leer y bueno, estudiar la palabra en mi cama. Muchas veces cuando estoy recién levantada, siento que me voy a dormir de nuevo, pero a veces lo hago en la sala, no muchas veces. Aquí estoy poniendo mi celular en no molestar porque eso me ayuda a que nada me llegue y me distraiga, porque para mí es difícil, yo me distraigo muy fácil. Ahorita pues voy a orar primero que todo. Ya empiezo luego pues poniendo una música que me ayude a orar, estudiar la palabra, música cristiana. Me gusta poner lo-fi o lo-fi cristiano. Y bueno, acá ya empiezo como a subrayar lo que me gusta, lo que me parece más importante. También escribo como en post-its cómo puedo aplicarlo a mi vida, cosas a recordar y los pego en mi biblia. Y bueno, también vi una chica que hacía como con resaltadores. Usaba todos los resaltadores de colores y le ponía como un significado a cada color. Entonces me llamó mucho la atención y me gustaría hacerlo porque siento que a veces es bueno como saber qué cosas subrayar para que tengan un significado también para nosotros. Pero esto de los colores lo hago más como lo que me habló a mi corazón y a mi vida. No hay como un orden específico ni nada de eso. Es más como para que tú pues puedas hacer tu estudio bíblico un poquito más dinámico y que te ayude también a meditar luego de que termines de estudiar la palabra. Y bueno, así voy leyendo, voy subrayando y voy también escribiendo en los post-its para también guiarme y recordar lo que Dios me habló en ese día. También me gusta a veces como coger mi libreta o mi diario para escribir mis oraciones cuando siento que como que no me puedo expresar muy fácil. Me gusta mucho hacerlo. Aquí bueno, ya empecé a limpiar. Bueno chicos, si quieren unirse a la comunidad en Instagram sería genial. También estoy poniendo muchos mensajes, muchas imágenes, reels con propósito y muchas historias para que las vean. Ahorita pues voy a preparar mi desayuno, a limpiar la fruta. Y bueno, acá me estoy preparando un desayuno de proteína. Son unos crepes de proteína con arroz y huevo y algunas blueberries. La verdad es que no todos los días mi desayuno se ve igual. Y el día de hoy me voy con mi esposo a una casa rodante súper chévere que en donde están mis suegros los están esperando. Quería como mostrarles algo diferente. Ya tengo empacado toda mi maleta, tengo muchas cosas. Voy a poner todo en el carro y ya nos vamos. Ahorita los muestro. Nunca me quedo en una casa rodante. Estoy terminando de editar este video y estoy viendo este video de YouTube, esta predica de un pastor que me gusta, que también se los voy a dejar abajo por si quieren. Se llama Omar Sáez. El Salmo 33 me llamó demasiado la atención. Este miren chicos. El 16 al 19. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por la mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvarlo. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Así que quiero decirles, es como que eso me lo da muchísimo a mí porque siento que muchas veces pongo mi mente como en lo que está mal, en lo que tengo que hacer, en las cosas. Y realmente no es la situación, sino que el que nos sostiene es más grande que todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Así que esto sí me ha hablado muchísimo últimamente el Señor. Siento que de verdad tengo que poner mi mente en Él, que Él es el que nos guarda, nos ayuda. No es como el trabajo, no es el salario el que te sostiene, no es el trabajo el que te sostiene. No es tu situación financiera, no es tu enfermedad. Es Dios el que te está sosteniendo incluso en los momentos más difíciles. Entonces les voy a dejar eso para que lo lean y lo mediten también, como yo. Y bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos vemos pronto. Bueno. Chau.